Música Continuamos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage ViviUpaoTV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora a conversar sobre otro aspecto muy importante que está vinculado con el empoderamiento de la mujer. La mujer ha incursionado y está haciéndolo con bastante éxito en campos muy importantes, entre ellos la ciencia, la investigación científica. Mañana se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer y la Niña que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Y sobre eso conversamos el día de hoy con la coordinadora de la Macrorregión Norte del programa Mujeres para la Ciencia, la doctora Gisela Cabrejo, para que nos converse sobre esta labor que se va a realizar y que está promoviendo que la mujer y las niñas sean pues agentes de cambio en la ciencia. Doctora Cabrejo, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy agradecida por el espacio y tiempo que se nos da para atender en una fecha previa al Día Central en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, establecida por UNESCO desde el año 2014 y que, bueno, tiene una cronología de acciones que ya se concretan en esta fecha especial, donde este día juega un papel importante de la mujer y la niña porque se establece además dentro de los objetivos de desarrollo sostenible como una antesala del próximo foro político de alto nivel en el que se va a ver algunos objetivos como el agua potable y saneamiento en el mundo, las energías asequibles, las ciudades y comunidades sostenibles que son tan importantes y las alianzas que se puedan lograr para lograr estos objetivos, sin olvidarnos de que el objetivo número cuatro y cinco están relacionados a la niña y a la mujer. Bien, en este contexto, doctora Gisela Cabrejo, ¿cómo se ha ido avanzando el trabajo científico en empoderar cada vez más a las niñas y a las mujeres en el campo de la investigación científica que en la región La Libertad? Básicamente ya se viene trabajando con muchas de las acciones para relacionarnos y establecer los lazos de contacto e investigación conjunta para el empoderamiento de la mujer a nivel profesional, pero en esta fecha especial nosotros queremos centrarnos en el relevo generacional que está contextualizado en la niña, en la mujer que vamos formando en la educación. No hay que olvidar que el cierre de las escuelas aquí en la región La Libertad, en el Perú y en el mundo, afectó a más de 1.500 millones de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la educación secundaria y universitaria. Y corre en muchas jóvenes el riesgo de perder la escuela o de no concluir la carrera. Y es importante, pues en estos momentos, el trabajar y el pensar en lograr esa igualdad y empoderamiento de la niña y de la mujer en la investigación. Lógicamente las profesionales de hoy, los ingenieros, los relacionados con diferentes campos de la ciencia están abocados a los objetivos de desarrollo sostenible que se persiguen relacionados principalmente con el ambiente y el control del agua o los medios a través de este beneficio. Pero esta declaración que se hiciera como el 11 de febrero, como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es importante relevar y resaltar por la participación que hay. Correcto. Y el repósito, doctora Gisela Cabrejo, el día de mañana, que se conmemora esta fecha tan importante, se ha planificado el desarrollo de un conversatorio donde van a intervenir destacadas mujeres científicas. Bueno, a nivel de la coordinación que tengo en el punto focal de Mujeres por la Ciencia a nivel de la Zona Norte, vamos a tener la destacada participación de la doctora Rucha de Solís, quien es nuestra representante en el Perú desde la Academia Nacional de Ciencias como punto focal de Mujeres por la Ciencia. Como sabemos, la doctora Ruth es una investigadora reconocida a nivel internacional como descubridora de Caral en los campos que viene haciendo en investigación. También tenemos desde Tumbes a la doctora Ingeniero, además Etnia, de la Universidad Nacional de Tumbes, quien también nos va a participar con su experiencia. Acá en la región La Libertad tenemos a la doctora Berta Ulloa, quien también ya tiene una destacada trayectoria profesional. ¿Y cuál es el interés? El interés es básicamente hacer un conversatorio con las integrantes de los clubes de ciencia, con los interesados en ciencia, docentes, docentes de pregrado, de universidad, con el fin de poder despertar el interés y saber que estudiar carreras de ciencia no es sencillo, pero tampoco es imposible de hacerlo y que podemos alcanzar metas y sueños. Un poco compartir la experiencia. Lógicamente habrá información estadística, algunas acciones que se vienen haciendo, pero principalmente estamos centrados en un conversatorio, en un feedback de preguntas que puedan cubrir de repente ese interés de quienes están interesados en seguir algunas carreras y conocer cuáles son esos espacios en los que se brindan. Y este conocimiento lo tienen estas destacadas investigadoras. Bien, para acceder a este conversatorio, coméntenos cuáles son los protocolos. Hay seguramente muchas damas que nos están siguiendo a través de las redes sociales o la señal digital y que les interesa la temática de la ciencia. ¿Cómo poder acceder el día de mañana a este conversatorio, doctora Cabrejo? Bueno, en primer lugar, como ya le he hecho mención, nosotros venimos difundiendo a través de la página de Punto Focal de Mujeres por la Ciencia, que pueden encontrarlo a través de las redes sociales en las que venimos participando. Hay una ficha de inscripción, pero lógicamente también vamos a difundirlo por el medio virtual. Le he compartido, me parece, a su página, a su WhatsApp, justamente los links, tal vez a través de ustedes nos puedan ayudar a difundir los espacios correspondientes. Y si no llegaran a acceder, porque ustedes saben, a través de Zoom siempre hay un grupo limitado en el que se cierra la plataforma, pero también lo vamos a difundir en vivo para poder compartir esta experiencia. Recordemos lo importante que es formar a una mujer en la educación, en la cultura, en la ciencia, porque es el eje fundamental de la célula familiar. Cuando una mujer está embarazada, es las tres cuartas partes de la familia y es la que va a formar no solo en la educación, sino en la calidad de vida que se va a proyectar. Pero si es profesional, si es culta, si está identificada con un quehacer, entonces la estructura familiar se potencia. No por ello descartamos el papel del varón, un papel fundamental y esencial. Pero todos en conjunto logramos unidas. De acuerdo. Finalmente, doctora Cabrejo, ¿qué tipo de coordinación tienen ustedes como programa de Mujer para la Ciencia con la Gerencia Regional de Educación? ¿Cómo están ustedes articulando de repente acciones? Porque sabemos que los colegios, la Gerencia Regional de Educación promueve, pese a las limitaciones que se pueden dar en colegios, ferias de ciencia, donde participan las niñas y los niños en equipos de trabajo multidisciplinario. ¿Hay alguna coordinación previa con ustedes o están proyectando de repente tener un mayor acercamiento con la Gerencia Regional de Educación para ello? Nosotros ya venimos interactuando en acciones conjuntas en algunas actividades relacionadas con ciencia, con el especialista de educación en el área de ciencia y tecnología de la gerencia. Pero en esta ocasión, por ejemplo, hemos coordinado además con el especialista de ciencia y tecnología de la Gerencia de Educación de Tumbes, asimismo con la UGEL 1, el especialista en ciencia y tecnología y su director de UGEL, el señor Francisco, y con la UGEL número 3. El interés es sobre todo trabajar con los clubes de ciencias y los semilleros científicos de pregrado que se vienen dando con el fin de poder insertarnos en trabajos conjuntos. Los proyectos se generan a partir generalmente de cuando ya se establece la jornada educativa y cuando van a trabajar sus proyectos referidos a ciencia y tecnología con Eureka u otros concursos que se dan en las instituciones universitarias. Muy bien. Le agradecemos su participación a la doctora Gisela Cabrejo, coordinadora de la Macrorregión Norte de este programa tan importante de Mujeres para la Ciencia que busca, pues, seguir empoderando a la mujer y a las niñas como agentes de cambio para el desarrollo científico en nuestro país. Muy amable, doctora, y un abrazo por ese día de mañana internacional y a nombre de usted, a todas las mujeres y niñas que se dedican a esta labor tan importante para el desarrollo del país y del mundo como es la investigación científica. Muchas gracias. Invitamos a que nos sigan apoyando en la difusión de este evento y en poder concretar acciones conjuntas a futuro que potencien en la región la libertad como ya se ha hecho en muchos campos de participación, una destacada trayectoria de mujeres, empoderadas, de niñas con misiones de futuro y desarrollo. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.